A esas mismas horas, ayer por la tarde noche, en Valle de Santiago, elementos de la Policía Municipal que se dirigían a atender el reporte de un vehículo robado en la carretera hacia Yuriria fueron recibidos con disparos. Como saldo, tres de ellos están lesionados, uno particularmente de gravedad. Edith Domínguez estuvo desde anoche al pendiente de estos hechos. Nos tiene el reporte el día de hoy de lo que está pasando en esa zona del Estado, Valle de Santiago. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, señor. Pues la situación no se tranquiliza, Edith. Por la mañana estabas en Salamanca, atenta a todo lo que pasaba en torno al fallecimiento, también por un atentado del funcionario de Pemex, de este capitán retirado que ejercía las funciones de seguridad, jefe de seguridad de la planta física de Pemex. Y por la noche, casi dos horas después, supimos lo de Valle de Santiago. ¿Tensa la situación en la zona, Edith? Sí, ustedes recordarán que el pasado 19 de diciembre también los elementos de seguridad pública de municipio de Valle de Santiago habrían sido atacados, donde dejaron a tres policías lesionados. Ahora, el día de ayer, por la noche, alrededor de las 19.50 horas, se supone que estos cuatro elementos de seguridad pública iban en un recorrido. Este era un principio que dice que iban a atenderse a corte de un vehículo robado. Sin embargo, precisamente, iban en un recorrido normal cuando fueron atacados por varios hombres armados. Iban en tres unidades, una camioneta oscura, un automóvil tipo sedán y un tercero que todavía no se identifica el vehículo. Cuando fueron atacados, se lesionan a... Se dijo que a tres elementos de los cuatro que iban. Sin embargo, hoy la Procuraduría nos confirma que son solamente dos policías los lesionados y que no se encuentran tan graves. Este hecho sucedió en una cacería que se denomina como la Conchita o la Tortura, cerca de la carretera federal Valle de Santiago a Yuridia, señor. ¿Pudieron repeler el fuego, Edith? ¿Hay alguna pista sobre los agresores? ¿Se movilizaron fuerzas de seguridad en la zona? Que además, todos estos municipios dependen del mando único. Sí, de acuerdo a las versiones del día de ayer, nos comentaban que sí, los policías alcanzaron a repeler la agresión. Sin embargo, los atacantes enteros, un metro o un kilómetro, un poco más de un kilómetro adelante, habrían abandonado el automóvil tipo sedán, que fue lo único que localizaron en la zona. Es un cuarto operativo por parte de elementos de seguridad pública, tanto del Estado como del municipio. Sin embargo, hasta las versiones que se tienen, pues no hubo detención de ninguno de los presuntos atacantes, señor. Tienes razón en recordar los hechos de diciembre, porque su ocasión también fue una auténtica batalla la que enfrentaron policías del municipio de Valle de Santiago, que fueron perseguidos además por delincuentes con armas de muy alto poder, ¿no? Así es, se habla que en ese momento fueron cuernos de chivo y represalactivos, que son de alto poder con los que los habían atacado en ese momento, inclusive también estaban a la orilla de la cabecera de aquí de Valle de Santiago cuando fueron atacados también por otros hombres armados, inclusive después se presume que los estuvieron siguiendo hasta la cabecera municipal, hasta el centro, a dos cuadras de la presidencia municipal, que es donde los alcanzan a lesionar y demás, incluso ya después cuando empiezan a llegar los compañeros en apoyo, cuando se da la orilla de los atacantes y los mismos compañeros de seguridad pública se auxilian para llevarlos al Hospital General de aquí de Valle de Santiago, señor. ¿Y Valle convertido en una zona de paso entre Salamanca, entre la zona limítrofe con Michoacán? Están estos eventos ocurriendo en carreteras, en puntos, la otra vez fue una gasolinera también a la salida, Edith. Sí, así es, de hecho, también a la misma hora del día de ayer, bueno, 20 minutos antes de que fueran atacados los elementos de seguridad pública, hubo un ataque en un taller de herrería donde hombres armados se habrían ingresado a este lugar, en la colonia La Loma, donde comenzaron a disparar contra una persona que se encontraba hasta ahorita, no se ha identificado a esta persona, quien resultó lesionada con un disparo en la cabeza, en los hechos, siendo trasladado al hospital, sin embargo, cuando recibe atención médica, pues ahí es donde fallece. Y en un principio se hablaba de que se había fallecido un elemento, pero era por la confusión que había de estos hechos. No están vinculados ambos hechos, ¿no? ¿Me repite, por favor? No parecen estar vinculados ambos hechos, el ataque a los policías. No, 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 no parecen estar vinculados ambos hechos. En estos, este, seguimos aquí en el municipio de Valle de Santiago, esperando al secretar la limita a Michoacán, que estará a la postura después de ese segundo ataque que se da, señor. Edith, correcto. En Pemex, ¿qué se sabe? Fue velado el capitán Alfonso Rojas, eran sus apellidos. Hubo un boletín de prensa por la tarde del Corporativo Nacional, lamentando este fallecimiento. Se creó un grupo especial que va a darle seguimiento a la investigación, según informó la Procuraduría. ¿Hoy no se tienen nuevos elementos informativos? No, todavía no se tienen, este, más avances del ex, señor. Muy bien, te agradezco mucho la información, Edith. Estamos en contacto. Gracias, doctor. Sí, gracias. Gracias.